¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios, Jesús y el Espíritu Santo Para mí, bastante y te osana si yo te agnone Así que estamos en trobo Fue un trobo, me animo a decir, top 2 o top 3 trobo Puede ser el mejor de toda la historia de los trobos Me reí a carcajadas O sea, a nivel... No, no me reí a carcajadas Me reí, tipo... No podía alargar el aire No sé cómo explicarlo No había sonido en mi risa Pero me reí por mucho, 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 mucho tiempo en un momento Porque había un copypaste que decía Que uno de mis viewers Que no puedo decir el nombre para que no lo funen Se quería coger al osito bimbo Tipo... Ese copypaste incluía que no podía ir al supermercado Porque se le ponía dura Viendo las curvas del osito bimbo Fue muchísimo Fue un desastre Entonces... Fue todo medio loca la noche Y como ya conocen a mía La gran mayoría de ustedes conocen a mía Vieron que mía es re tranquila, es re buena Tipo, nada Re, re religiosa, católica Como que qué bonita que es Todos la queremos Ayer no era mía Porque es mía P30 En trobo Porque sin P a un chico Mía P30 Era Pia M30 Porque empezó a decir Jesús... Bueno, no, no importa Jesús fue el del copypaste O si tuvimos Perdón, Jesús Pero te lo buscaste vos Yo soy un enfermo Ok, no me arrepiento de haberlo dicho Bueno, se peleó con Jesús Y Jesús le dijo Eh, mía, estás re descontrolada Ponele No me acuerdo tal cual Y le contesta a mía Y vos Anda a cogerte al osito bimbo Puto En las fiestas electrónicas La idea es Como estar rogado Fuera a jugar Colar pepa Fumar O sea, es la idea de esas fiestas Yo no voy De verdad Cuando te chistes No voy Pero, o sea Me toquea como bailan Porque vieron que bailan O sea Es que así se baila Pero bailan así, vieron Tipo Tipo O sea Me parece muy aburrido Me parece muy aburrido O sea Yo me quiero ir Me siento para el culo pero banco Mira, ¿Sabes que hago cuando me siento muy mal? Me acomodo en la silla Y me siento bien Yo como persona responsable Ponele, ponele, ponele Me duermo a las 12 porque tengo una vida productiva Ponele Me da ese mensaje ¿Por qué hablan? ¿Por qué hablan? No hablan, una mentira ¿Cuál a las 12? O sea, tampoco digo que seas Batman, ¿no? Y si al señor de la noche Tampoco digo que seas una nena de mami ¿Qué? O sea, cuando están mirando Bailando en tu casa Y ponen horario de protección al menor ¿Qué hacen tus papás? Corren a taparte los ojos O sea, como ¡No! ¡No el baile del caño, no! ¡Mi hija es muy joven! O sea, tampoco ¿Entendés? O sea, medite Sea un poco más Mi público tiene 12 años O sea, el más grande tiene 12 O sea, yo me siento topa Me siento topa, literal Soy topa Hola chicos Esto lo tomo yo Pero porque soy grande Ustedes no, ¿eh? ¿Qué les hace? Vale la pancita Tengo 12 y medio, bobo Se saca la lengua Streamer, sexita No 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 Que tenía 12 Me olvidé Para, no, no, no Para, 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 para Voy a la puerta abierta hacia atrás Ok, Vicky, sabes Yo amo a todos mis viewers Si a vos te quiero Pero vos sos una miope hija de perra Perdón La hija de perra estuve más Y no tanto Porque sos bastante Eso no es una puerta Es un closet De ahí salí te amo, no te amo como amigos, no te amo como dibujante, no te amo como diseñador, yo, yo realmente te amo, quisiera adoptar contigo, quisiera tener un departamento en Wisconsin, quisiera que me hagas feliz, yo voy a hacerte feliz a ti, ya te viste muchos chistes, pero no me preguntó así que yo lo hago, como está el estilo más gritón de la galaxia, al cual amo, AKA Nacho S, bien, bien, muy bien, muy bien, igual un poco decepcionado a mi mismo, pero a la vez no, porque yo pensé que era un superhumano, pensé que era un superhumano porque dije, puedo dormir 3 horas, hacer stream, no, te voy a hacer dormir 3 horas, ir a la clase, tomar apuntes activamente, comer, streamear, streamear en trobo, salir a la noche, me di cuenta que no puedo con 3 horas de sueño, yo pensé, realmente pensé que podía, me di cuenta que no soy tan bueno, así que estoy decepcionado a mi mismo por no ser increíble en el sentido de resistencia, pero a la vez aprendí que tengo que dormir mínimo 4 horas, más duro que media de vagabundo, no lo había escuchado, punto por originalidad, pero menos un puto por gramática, victoria, ¿cómo que vagabundo con B larga? Me quise asegurar igual, está re cagado, en la que es con B larga en ese sentido. ¡Suscríbete al canal!